Bueno, quiero empezar diciendo que el Partido Comunista de Chile fue muy perjudicado tras el golpe de Estado. Fue perseguido, sus directivas fueron asesinadas, muchos de sus militantes muertos, desaparecidos, torturados, exiliados, etc. Y nosotros también pagamos como Partido Comunista un alto costo por resistir y por luchar contra la dictadura y por luchar por la democracia, por que se restaurara la democracia en nuestro país. Por defender también a los trabajadores y los derechos de los trabajadores, que fue el principal objetivo de la dictadura. Por eso es que cuando planteamos que es necesario recordar y celebrar lo que fue ese plebiscito, indudablemente tenemos muy presente lo que he dicho con anterioridad. Porque ante todo era necesario y preciso terminar con la dictadura. Es verdad que en la oposición a la dictadura había diferencias, pero en lo que no había diferencias era en esta necesidad absoluta de terminar con la dictadura. Nosotros participamos inscribiendo gente, participamos en la campaña por el no, el no hasta vencer, que era nuestra consigna, muchos de nuestros artistas intelectuales participaron en primera línea, nuestros dirigentes sociales y sindicales también, y con cierto resguardo, tan a los nuestros voceros y dirigentes políticos. Teníamos una sospecha de que el dictador iba a querer amañar el triunfo, que no iba a reconocer la derrota. No nos equivocábamos en esa predicción, por eso es que estábamos todos atentos a lo que iba a pasar esa noche. Pero cuando ya se supo el triunfo, salimos todos a celebrar en las calles, porque al fin se terminaba la dictadura. Ahora, ¿qué es lo que ha permitido el triunfo o el no? A pesar de una larga transición, a pesar de que también nosotros estuvimos muchos años excluidos de poder participar plenamente en política, podemos estar conscientes que sin embargo ese triunfo de la democracia nos ha permitido luchar por perfeccionar la democracia, por hacer cambios que tienen que ver con justicia social y que Chile necesita. Y esa es la oportunidad que yo creo que hoy día debemos aprovechar con unidad, conjuntamente, para seguir produciendo esos cambios.